Hola a todos, Alex, hola, estamos en Minecraft, en la serie de mods ¿Y qué he estado haciendo? Bueno, pues para empezar he hecho un Magma Crucible y un Fluid Transposer Para ambos he tenido que hacer Machine Frames De estos, este lo he hecho Hardenet, no sé por qué, simplemente te está mirando Y digo, ah, puedo hacerlo, bueno, ¿por qué he hecho esto? Necesitamos fundir Redstone Que la podemos fundir aquí, y he puesto un Fluid Conduit Y lo que he hecho es que la Redstone salga de aquí, la Redstone fundida, bueno, se llama desestabilizada Pasa de aquí a aquí, como veis va entrando aquí, ¿por qué? Bueno, pues porque si queremos hacer esta Energy Cell, que pasa de 2 millones, estas, a 20 Necesitamos hacer estas de aquí, y para esta necesitamos El Redstone Energy Cell, y esto, como veis, gasta 4000 milibuckets Y lo que hace el Fluid Transposer es que introduce la Redstone desestabilizada En la Cell, digamos, en la Energy Cell Frame, en el marco Y el marco se hace con Electrum, que Electrum es oro y Plata, podemos hacerlo de mil maneras Ya, de hecho, aquello lo vamos a usar poco He hecho Electrum aquí No, aquí he fundido, aquí he hecho Electrum, ¿lo veis? He hecho algunos, algunos más Así que, ¿dónde estaba? Por aquí, vale, necesitamos eso Esto es un Diamante, y esto es Fused Quartz Que se puede hacer de varias maneras, hay diferentes tipos y tal Vamos a hacerlo aquí, en un Alloy Smelter Fundiendo 4, 4 y 4 Y eso, pues 4 y 4 son bastantes Así que vamos a coger 12 y vamos a poner aquí en el Alloy Smelter Que es este de aquí, vamos a poner Espérate, porque me ha pillado ya 4 instantáneamente El hijo de la gran puta este Me ha pillado estos 4 instantáneamente, tío A ver A ver si con 4 hace directamente lo que yo quería Muy bien Bueno, los ha cogido, ¿no? O sea, por cada 4 hace 1 Lo cual, telita, ¿eh? Telita porque hablamos de cuarzo, ¿eh? No os penséis que sabes Pero bueno, vale Vamos a poner ahí, por ejemplo 4, 4 y 4 Venga, compañero Es que es la... no sé, no va muy rápido En teoría, en esto tendría que mirarlo Pero las máquinas del enderío se pueden mejorar Creo que aquí se pueden poner mejoras O... no sé muy bien dónde Pero... Tendríamos que poner esto Solo aleaciones, Furnace Only, en fin He tomado un montón Porque puedes ver tridimensionalmente Todo el sistema que tenemos ¿Lo veis que está conectado? Está bastante guapo, la verdad Y hemos hecho esto Hay que hacer uno más Se está haciendo No lo vemos Pero está ya dentro del sistema, ¿vale? Y vamos a ir a por un diamante Mientras Que no sé si tenemos... Ahí no tenemos Vamos a pillar 1 Y es este Ahora me da 3 No me preguntéis Bueno, sí, porque hemos puesto 4, 4 y 4 Pero vamos Hacemos el frame Le damos Y hacemos el frame Ahora aquí ¿Cuántos milibuckets tengo? Tenemos un huevo Y le podemos dar... Ah, ya está entrando Vale, ah, vale Que hay que ponerlo aquí Para que... Para meter esto Maravilloso Pues en teoría está metiendo 4.000 Y vamos a obtener esto Y ahora hay que hacer el resto Que esto es Electrum Lo tenemos Reston, Conduan, no sé qué Y Lead, no sé cuántos Lo tenemos Sin problema alguno Mira qué bien Mira qué cosa más bonita Podríamos hacer... Deberíamos hacer 3, de hecho De estas Porque 2 millones es muy poco En cada uno Pero 20 millones en cada uno Tampoco es mucho Para lo que queremos hacer Vale, hay que intentar prevenir Ah, por cierto No lo he enseñado Pero he estado haciendo esto Esto va a ser nuestra zona de... De esto De maquinarias y tal Todo nuestro sistema automático Va a estar aquí Todas nuestras zonas de tal Vamos a tener aquí arriba Las... Los paneles de control Bueno, vamos a tener Algunos por ahí abajo Vamos a subir algunos por ahí También para controlar Todo el sistema Eh... Automatizado Y todo el rollo Un lío, vale Un lío de cosas así Un poco hardcore Pero no hay problema Un poco más de Reston Creo que son 2 2 y 1 de Electrum Y... ¿Qué me falta? Ay, creo que tenía Lo que he hecho aquí Esto... Esto... Ahora hablaremos de esto, ¿vale? De todo esto que estáis viendo aquí Ahora hablaremos ¿Vale? Pero bueno He hecho Quark Glass Que se hace pulverizando O este Cetrus O este... Bueno, este cuarzo O este cuarzo de aquí Pero bueno Pulverizando Y como tengo las máquinas Para pulverizar Pues es bastante sencillito No os preocupéis Pillamos un poco de Lead Y en teoría Esta máquina Pues ya está hecha Y son 20 millones Compañero Podemos ir cargándola Simplemente la podemos poner aquí 20 millonacos Tú Qué espectacular, ¿eh? Este es bastante espectacular Vamos a pillar un cable de energía No hay más cables de energía O los llevo encima Este es un Fluid Conduit Ay, coño Están aquí, joder Si es que a veces Te lo juro La subnormalidad A veces es Que te cagas No quería ponerlo ahí Es que Ponerlo ahí Ahí va cargándose Son muchos Estos son 20 millones Así que realmente Va a vaciar Todos estos de 40.000 Y va a requerir Que sigan generando Ya está Cuando ya almacenas Tanta cantidad Las velocidades de transferencia Estas de 700 y pico Creo que era estas No son muy, ¿sabes? Bueno, me he hecho también El Leather Quartz Ranch Este de la Plate Energistics Que se hace simplemente Con 5 de cuarzo Muy sencillo Y puedes hacer Puedes quitar visualmente Las tuberías estas ¿Por qué? Bueno, porque la Plate Energistics Perdón, el Enderio Que también funciona La Orange esta Te permite juntar Diferentes tipos de tuberías En el mismo bloque Entonces puedes eliminar Una visualmente Para que te sea más cómodo ¿Capichi? Pues eso Que esto se vaya llenando Ya lleva medio millón ¿Sabes? O sea, una barbaridad Y todo lo demás lo tengo Y cuando están llenas Te las puedes llevar llenitas Por ahí O dar una vuelta Así que puta madre ¿Vale? Así que para hacer Lo que acabamos de hacer He tenido que hacer Una Magma Crucible He tenido que hacer Un Fruit Transposer He tenido que fundir Reston He tenido que pasarla aquí Desestabilizarla Que no sé yo Que use le podemos dar A esta mierda Que use tiene A ver Si pongo Reston Simplemente Saldrá por aquí En algún momento Madre mía Cuantas mierdas Tú Dios Del Chisel También puedes hacer Bloque estos guapos A ver, mira Es esta la que hemos hecho ¿Vale? Y el use de esto Nada Nada es el use ¿Verdad? Colored Block Reston Podemos guardar Reston en cubos No acabo de entender Muy bien Pero bueno Da igual Vale, da igual Tenemos el Magma Crucible Podemos fundir cosas aquí Aquí podemos Meter líquidos Y en cosas Y ya está Bueno, da igual Lo he hecho para poder hacer esto Básicamente, ¿vale? La siguiente es la resonante Que creo que se hace con Enderpearls Y tal También se hace Creo que se hace con algún tipo de líquidos Bueno, da igual La cosa Es que nuestro objetivo Es hacer el ME Drive Si os acordáis ¿Vale? Es este de aquí He hecho el cable este El cable este se hace de esta manera ¿Lo veis? Se hace con los cristales estos Que ya vimos como se hacían Lanzándolos al agua Los cargados Si os acordáis Y la fibra de cuarzo Y la fibra de cuarzo Se hace con cristal Y con polvo De cualquier de los dos tipos de cuarzo ¿Vale? Así que el cable este Lo debo tener por aquí Ya está hecho ¿Lo veis? Está aquí Este y este es el estándar El normal Antes de Porque este se hace Combinando este con esto ¿Vale? Muy sencillo O sea que esto lo tenemos El hierro lo tenemos Y estos dos Se hacen consiguiendo O sea haciendo Este Es el de ingeniería Con un diamante Y después este Con reston Simplemente Este Bueno con uno de silicona Y reston Hacemos este Así que he preparado dos Más hierro que tengo No tengo suficiente encima Maravilloso Y esto no es nada Lo que estamos haciendo Que es el drive De momento no es nada De hecho de momento Lo vamos a poner seguramente Por ahí arriba Porque realmente lo que quiero Es preparar un sistema Bueno mover Realmente mover todo esto Aquí abajo ¿Vale? Mover toda la generación de energía Y bueno Tengo espacio de sobra Lo he hecho ahí Tope de guapo Y de hecho Me he pasado con el cristal Porque lo he hecho allí Automáticamente Y he hecho cristal Como para 14 bodas ¿Sabes? Pero bueno Da igual Esto que bajas a por hierro Y te olvidas del hierro Pues esa es mi vida Vamos a dejar todo esto por ahí He pillado un poco de hierro Vamos a pillar dos de estos más Yo creo que con esto Debería bastarnos Pero esto no es nada O sea Ah vale No lo he cogido Esto que estamos haciendo Ahora mismo No nos sirve Absolutamente nada ¿Vale? O sea Esto literalmente Cero Nada ¿Vale? Esto no nos sirve de nada Ahora mismo ¿Por qué? Bueno Porque es como No me jodas Que no enlaza con esto ¿En serio? No enlaza No necesitas No necesita esto Energía Del Esto si queremos hacer Varias cantidades O no se que ¿En serio no enlazas tú? ¿Me estás como en Tainer? Esto le puedo matar la vuelta Por aquí arriba A lo mejor ¿Enlaza? Espérate No 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 enlaza Vale Entonces Eh Si volvemos a Apply Energy Sticks ¿Qué es esto? ¿Vale? Ahora lo que tenemos que hacer Son los discos duros Y vamos a hacer Seguramente uno de 4K Que creo que nos basta Para hacer 4K Que ya es bastante Después hay mil cosas El hueco les termina El mono a un huevo Pero bueno A lo que íbamos Esto es para Con todo esto Es para esconder cables Simplemente ¿Sabes? Todo esto es para poder Esconder los cables Si queremos Que a nosotros nos va a dar igual Porque el sistema Lo vamos a tener abajo Entonces yo quiero que se vea He puesto que está la aposta Pero la cosa es ¿Qué energías usan estos, tío? ¿Qué cables de energía? ¿Usan un cable diferente? Smart cable El smart cable era para Estaba por canales O no sé qué mierdas Entonces no sé yo Covered cable ¿Usa él simplemente El cable este? Pero esto Yo suponía que esto Era para ítems No para energía Claro O sea Ya era como ¿Sabéis lo que os quiero decir? ¿Cómo lo unimos esto? Vale Ya lo he mirado Se llama Energy Acceptor Es un Es un bloque Que lo que hace Es que nos Nos cambia la La energía Digamos Nos permite usar Nos permite usar Lo que necesitamos Es un Energy Acceptor Esto de aquí Vale, maravilloso Necesitamos Quartglass Maravilloso Maravilloso Y maravilloso Quartglass Tenemos No son iguales Tío Fuset Tiene cojones Es igual Muy parecido Vale Quartglass ¿Cuánto necesitamos? Cuatro Uno de estos Y hierro Y por suerte Vale, en teoría Esto En teoría Este Si se conecta Podemos quitar De estas También con esto Voy a tener que pegarle Leñazo gordo Vale, maravilloso Esto quita todas las máquinas En teoría Y para verlo visualmente Me gustaría Por ejemplo Hacer esto así Porque este si Este si Este si Entiende Digamos No hacía falta Pero este si Pilla este bloque Y de aquí Yo puedo sacar Este de aquí Entonces este si Me traduce Digamos La energía Me gusta saber Cuanto O como O algo de eso Pero bueno Vale, da igual La cosa es que esto Ya puedo ponerlo aquí En teoría debería Lo que no es esto La energía ¿Qué? ¿Cuánta energía Está gastando esto? ¿Está gastando energía? Esas son mis dudas Maravillosas Esto se está llenando A lo mejor no Porque todavía no está funcionando Bueno, esto es como un servidor Básicamente Esto Esto Son espacios para discos duros ¿Vale? Todo esto Ya digo Todos nuestros objetos Van a acabar aquí En estos discos duros Bueno, o en varios Vamos a tener un terminal Gráfico Digamos Para acceder a todos ellos Algo así como una mesa De crafteo Pero más tocha Como un cofre Pero con todos los objetos De nuestro sistema Con maneras de autocraftear Un montón de cosas Bueno, la cosa es que esto Acepta Estoraje Vaya Así que vamos a hacer uno De 4K Yo creo que me basta 64 o 4 Vamos a hacer 64 Vamos a hacer 4 Perdón ¿Vale? Necesitamos Hierro tenemos Reston tenemos Quark glass tenemos Y ahora hay que hacer uno de estos Un chip Vaya De 4K ¿Vale? El chip de 4K Requiere reston Y 3 de 1K ¿Lo veis? 3 de 1K Y 1 de 1K Requiere el logic processor Cetrus cargado Y reston Y el logic processor Tenemos hechos Deberíamos tener hechos Hechos Tenemos hechos 2 Y requiere cada uno Uno Así que nos falta Uno más Así que creo que era Uno de estos Y uno de reston Hecho más Pero vamos Esto es un poco Coñacete Y silicona ¿No? Y silicio Del bueno Haznos uno más Primo Todo esto se puede automatizar ¿Eh? Todas estas mierdas Que estoy haciendo Se pueden automatizar 100% Está lloviendo Es muy bonito ¿Vale? Estamos Cetrus cargado Y Quartz glass Quartz glass Vale Vamos a intentar Hacer de 1K Por ejemplo Y ya está ¿Y por qué? Ay coño Reston Me falta reston Vamos a tener que hacer También las cámaras De crecimiento Para poder hacer Cristal puro Podemos hacer 4 También podríamos hacerlo De hecho Para eso he preparado Estas 4 de aquí ¿Eh? Para que os hagáis una idea O sea Bien Hemos hecho uno De hecho Si queremos hacer El de 1K Podemos hacer el Con este Podemos hacer el de 1K O sea Para empezar Realmente Podemos Si queremos hacer el de 1K ¿Sabes? Que es este de aquí Y como veis Se hace con esto Que acabamos de hacer Más todo esto ¿Vale? Y puede almacenar Cierta cantidad de cosas Que podemos hacerlo A modo de prueba A modo de prueba Para ver como cojones Funciona esto Porque recordad Yo no he usado Este mod jamás ¿Vale? Y me lío Me lío mucho Es muy Es muy poco Es un poco lío ¿Vale? Pero bueno Hemos conseguido Nuestro primer Sistema de almacenamiento Y está ahí Nuestro primer disco duro ¿Lo veis? Nos permite almacenar cositas Y ahora necesitaremos Hacernos un terminal Creo Si no me lo entiendo mal Crafting terminal Interface terminal Vamos a hacernos Un crafting terminal Por ejemplo Requiere un ME terminal ¿Vale? Pues vamos a hacernos Un ME terminal ¿Vale? Dark illuminated panel ¿Vale? Vale, 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 vale Quartz crystal este No sé si tenemos que dar Todavía Vale Pues vamos a hacernos Un terminal De los normales ¿No? O sea Este El ME terminal Vamos a hacernos El ME terminal Un logic processor Para empezar Printed logic circuit Y printed silicon Para eso necesitamos El de silicon No, el de silicon tenemos De hecho tenemos Uno de cada Maravilloso Pues vamos a pillar Uno de cada Y esto Es que quiero al menos Ver que Lo poco que estoy entendiendo Vamos a ir poco a poco ¿Vale? Vamos a ir con un K Vamos a probar Poco a poco Esto mola Porque visualmente Puedes ver Como ahora hace Katapum ¿Lo veis? Si el futuro es hoy ¿Por qué he hecho otro? Nunca lo sabremos Nunca lo sabremos ¿Vale? Porque esto lo tenemos ya ¡Ja! Eh, vale Glowstone Así es Lo he hecho a posta Para que lo vierais Vamos a pillar Glowstone Vamos a dejar esto Vamos a dejar Leat También lo podemos dejar Estamos aquí, eh Vale, vamos a hacer esto Vale, pues no, mira Necesitamos tres Así que maravilloso Y un Cetrus Quartz Cargado o sin cargar Y Fluid Dust Que es Ah, picando estos Maravilloso Pues vamos a picar estos Vamos a picar dos Por ejemplo En el SAG 1000 ¿Veis como mola Tener todo esto listo? Estamos haciendo este El M Terminal ¿Vale? Estamos aquí Esto requiere Dos ¿No? Vamos a pillar Los normales En vez de los cargados Porque cojones Yo no sé Puestos a hacer uno Prefiero hacer los normales ¿No? Que son más de gratis Vale, podemos hacer solo dos Porque tenemos estos dos Esto lo podemos tener Y nos falta este de aquí Y esto se hace así Hemos hecho tres paneles Eso significa Podemos hacer esto ya Que nos falta Si tenemos esto Y tenemos esto Y tenemos esto Y esto ¿Por qué no puedo hacerlo? Bright O Dark Y un Logic Processor Y dos Formation ¡Eh! ¡Ah no! Es que son diferentes Formation Core Es el que hemos hecho Coño, que parecen iguales Y otro Sanitilation Core Que es con otro Fluid Dus Y un Pure No, y un Nether Quark ¡Uy Dios! Que susto Vale, vale, vale Vale Un momento que ya me he olvidado ¿Sabes? Que cosa más maravillosa Tío No va en broma O sea, te lo juro Me pegan unas embolias Me quedan de estos Coño, entonces ¿Puedo hacerlo? Es que es lo que estaba Digo, cojones ¿Es que esto puedo hacerlo? Coño, pues déjame hacerlo Vale Y ahora esto Es donde vienen Mis dudas mágicas ¿Dónde cojones Pongo esto? No, ¿verdad? O sea, esto no O sea, no tengo O sea, esto es un terminal ahora Pero no sé Qué mier... Hostia, qué susto, tío Creo que lo había roto Bueno, sí lo he roto Pero no lo he roto ¿Sabes lo que quiero decir? Vale, ahora tengo que aprender Que no sé cómo Con esto puedo acceder Digamos, a nuestro sistema ¿Vale? Si lo pongo por algún lado Podría Pero la cosa es que No tengo nada en el sistema Y tampoco sé si vale la pena Ponerlo aquí Porque es que no lo sé Básicamente, ¿vale? Entonces la idea es Mira, que viene Ahora sí Aquí está recibiendo energía ¿Veis? Cosa más maravillosa Y si yo ahora meto cosas aquí Amigo Si ahora le doy Acabo de meter esto Ahora puedo meter aquí Mis ores, por ejemplo No, porque ahí estoy buscando Directamente, ¿vale? Pero lo que estamos haciendo Es llenar esto ¿Lo veis? 19 de 1024 2 de 63 Pues puedo ir, por ejemplo Imaginemos Me puedo dejar aquí Mis cositas Algunas de estas, ¿eh? Recordemos Ahora mismo acabo de hacer El más malo De todos los que hay El más malo Y uno solo ¿Vale? En un sistema Del que no tengo Ni puta idea De nada todavía ¿Vale? Pero bueno Vamos a coger Por ejemplo Un poco de esto Un poco de aquello Y un poco del otro Y esto es nuestra pantalla Nuestra interfaz Que podemos ponerla Donde nos vaya bien ¿Vale? O en varios sitios A la vez O donde nos salga De la polla ¿Vale? Podemos meter objetos Lo que queramos ¿Vale? Mira que bonito Supongamos que Todo esto Va a ser mucho más potente Mucho más grande Y va a estar por ahí abajo Y yo puedo tener Un panel de estos Pues donde quiera Aquí en una pared Y decir A ver Voy a coger ¿Qué necesito? Vale pues necesito Y pongo ahí Daya Ah bueno Un diamante me llevaba ¿Sabes? No sé cómo No puedo llevarme uno No me deja hacer Lo de la rueda Lo de la ruedecita Me cachis en la mar ¿Por qué no me deja Hacer lo de la ruedecita? Bueno Esto consume energía De forma constante La pregunta es ¿Cuánta energía consume? Pues bastante Debe consumir Para que este sistema No esté llenándose La velocidad de antes Se está llenando Pero no la velocidad ¿Sabes? Por eso Tonacho Se hizo 20 De estas 20 ¿Sabes? Que estaban todo el rato Dando energía a su sistema Tú imagínate Bueno La cosa es que esta Es una de las terminals He hecho la primera de ellas Pero por ejemplo Tenemos Esta Esta es la que me has hecho ¿No? No hemos hecho La más simple de todas Que es esta de aquí Hemos hecho esta La M terminal Pero podemos hacernos La de craftear Por ejemplo La crafting terminal Que como veis Se hace con una de estas Una crafting tal Y una calculación Procesor Que podemos hacerlo ¿Vale? Pero necesitamos un pure Certrusquart Que no tenemos todavía No podemos hacer los puros Pero podremos ¿Vale? La cosa es que nuestro sistema Al menos Empieza ¿Vale? Empieza Y esto es una prueba Simplemente Voy a hacer aquí Algunas pruebas Tanto de almacenamiento Como de generación De energía Como Esto de De la plate Energistics Que todavía me vuelvo Un poco loco Hay que Hay que Ordenar todo esto bien Y de nuevo Cuando podamos darle Caña de verdad Al menos cuando tenga Por lo menos Dos Dos de 4K O algo así O uno No se si hay 32 Pero bueno Si no 64 y tal Nos moveremos aquí abajo Y entonces la idea Es tener Quitar todos estos Putos cofres Todos fuera Todos nuestros objetos Están en nuestro sistema Y poder acceder A cualquier cosa De nuestro inventario Todo el rato O sea Desde cualquier sitio De nuestra casa Tener acceso A todo nuestro inventario No solo eso Decirle Oye Autocrafteame esto Por favor Porque puedes guardar Como patrones de crafteo Si te aburres De hacer esta mierda Que acabo de hacer ahora yo Que si esto Que si lo otro Hostia Que esto es esto Más esto Para hacer un terminal Puedes guardar el crafteo Y si tienes los objetos En tu sistema Decirle Oye El sistema Oye Crafteame 14 de estos Porque quiero 14 Y si están los de estos Te los craftea Y te los deja En el propio sistema ¿Sabéis? Una pasada O sea Pero una pasada De pasada De que te lo pasas De puta madre ¿Sabes? Una locura Muy 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 guay Voy a decir que te los ordené Como quieras Por mod Orden alfabético La hostia ¿Vale? Repito Esto es lo más simple Que acabo de hacer He puesto un disco duro De un K Que es una mierda Que almacena muy muy poco ¿Vale? Muy muy poquito Y ya almacena un huevo Más que cualquier cofre ¿Vale? Y es el más pequeño Bueno en fin Y solo es un disco duro Hay que hacer varias Hay que hacer torres De estas Bueno en fin Una locura ¿Vale? Que acabamos de empezar Simplemente Pero estoy contento Porque me ha salido ¿Vale? O sea Me daba mucho miedo Empezar con el Con el Applied Energistics Pero mola Mola bastante Y además Podemos dejar esto llenándose Que aún se está generando suficiente También puede ser Que Eh Eh no No te creas Eh no Las dinamos estas Debe haber alguna manera mejor De generar energía Bueno Hay Hay Centrales nucleares ¿Vale? Hay centrales nucleares Muy muy potentes Que por suerte No son como las antiguas ¿Os acordáis? De mi antiguas series de Moz Que hice una central nuclear Y había que tener cuidado Con la temperatura No son así ahora ¿Vale? Ahora pueden ser más o menos eficientes Pero no explotan Ni te tienes que preocupar De nada de eso ¿Vale? Pero bueno Este es nuestro mini 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 sistema actual Todo tendrá sentido Llegado el momento Pero acabamos de empezar Simple y llanamente Ya sé que a algunos Se os aburre el botania A algunos se os aburrirá esto Pues a mí ahora esto me encanta Me encanta el botania Y la cosa es que Me lo tengo que pasar bien Yo Si me lo paso yo bien Creo que vosotros disfrutáis más De verme De verme divertirme Que es la idea Voy a ver si esto ¿Cómo está esto? ¿Veis? Como lo actualizamos ¿Sabes? Y de repente Este todo está mucho más cargado Y la cosa es que Sigo cargando el pico Como veis Lo tengo ya un poco subido De la Y ahora Si lo tiro aquí Esto va absorbiendo De todas estas Y realmente Podría aquí el tío Cargarse un rato Lo que pasa es que Todavía le falta bastante Me toca hacer El stand De la portal gun Si busco aquí Portal gun Me quiero hacer el stand Portal gun pedestal Maravilloso Madre mía Pero si esto fácil Vamos a hacernos uno Me voy a hacer uno Y me voy a llevar una portal gun La normal La standard Me voy a llevar Dejo el pico ahí Cargándose Sin ningún tipo de problema Vamos a pillar uno de estos Y mira Podemos coger nuestras cosas de aquí Para que quede más guay Como era el pedestal Madre mía Pero no entiendes esto ¿Cómo puedo llevarme Solo uno, tío? Porque me puedo llevar la mitad De los cofres Si haces con la ruedita del ratón Puedes coger objetos Que lo que estoy haciendo todo el rato Es súper cómodo La cosa es que Solo quiero coger uno Y de aquí Pues por ejemplo Todos Vale, da igual Pero bueno Guau Bueno, de momento Ya digo De momento No podemos hacer mucho Madre mía Ole Y aquí Lo que he hecho aquí Esto Lo que pasa es que Ah, bueno, lo he quitado Bueno, aquí había hecho una pared Simplemente de dos Y lo que había hecho era Esto Y aquí me había dejado La otra Está guapo, eh Desde abajo La cosa empieza a tener sentido, eh La cosa empieza a ser bastante guapa Esto lo había hecho Para bajar y subir y tal Para no tener que Coño Aparece ahí De repente Se ha tenido que llevar un susto De cojones Porque de repente Ha aparecido un portal En fin Pues eso Lo que pasa es que Creo que cuando salgo del server O algo así Desaparecen, tío No sé No sé No lo sé No lo sé No lo sé Pero bueno, da igual Tenemos nuestro Nuestro Pedestal Y estoy súper 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 contento De haber conseguido esto Que funcione, tío Bueno Nuestro siguiente paso ¿Cuál es? Lo siguiente que vamos a hacer Van a ser seguramente Las cámaras de crecimiento Que son bastante fáciles Y nos dan Las 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 El El cuarzo puro Que lo vamos a necesitar Para hacer las cosas buenas De verdad ¿Vale? Por lo menos las decentes No las buenas Pero bueno, las decentes Eso y un sistema de energía mejor Que seguramente Todo esto vamos a Poco a poco Vamos a empezar a moverlo Aquí abajo Las células Voy a tener que hacer Un par o tres más De estas resonantes Y cargarlas enteras En fin Todo eso Si por ejemplo Ahora mismo no voy a usar esto Pues realmente podría Si quisiera Para que se cargara más rápido Coño Y mi pico Ah, coño Si lo he dejado allí Pues seré tonto ¿Veis? Se ha cargado un poquito O sea No quiero ni imaginar Pues todo esto Se la ha fundido ¿Lo veis? Se ha fundido todas estas piscinas Que estaban por la mitad O por ahí Se las ha zampado todas No sé cuánto absorbe Pero os lo juro Para llenar eso Que tenía ahora A lo mejor Me he cargado a lo mejor Diez piscinas De estas O sea Yo no sé No entiendo muy bien Bueno, en fin Una cerdada de grande Pues eso Que si por ejemplo Digo Yo que sé Hago tres más de estos Digo Ah, pues para que se me cargue más rápido ¿Veis a la velocidad que se está cargando? Si yo rompo esto Porque esto está como todo el rato Gastando energía ¿Sabes? Entonces ahora debería cargarse más rápido A lo mejor solo usa energía Cuando se está usando Hmm Hmm Lo preguntaré Lo preguntaré Bueno, nada más Lo dejamos por aquí Súper emocionado Súper, súper emocionado No sabéis las ganas que tenía De ponerme con el Applight Energistics De verdad De verdad No sabéis No tenéis ni puta idea De las ganas que tenía Así que ver que funciona Al menos este Este mini Esta mini central De discos duros Me hace muy feliz Muy, muy, muy feliz Nada más Hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!